Sabe aquellos que señan con la libertad Y ella me dice que no le para Que lo que hagamos hoy se va a olvidar mañana De verdad que a mí me da mucho orgullo Estar aquí un año más Hemos preparado estas tradicionales fiestas Nuestra Señora de la Antigua Con mucho amor Siempre buscando lo mejor para los veganos Porque es lo que ustedes se merecen Lo mejor de lo mejor La reina de las patronales Nuestra Señora de la Antigua 2023 en la Vega Es J-Liga Polinario Sona Uno